Día 7 Día 7 Y por eso se quedó atrás No sé si es que me crucé con un tumulto de personas Que nos empujaron Y en ese empuje arrastraron a ella Y se la llevaron No sé Yo solo sé que dejé de verla Intenté encontrarme con ella Volverla a encontrar Ser una familia Pero, ¿qué fue lo que pasó? Que me la encontré convertida en una zombie Una muerto viviente Tuve que matarla con todo el dolor de mi corazón Y ahora vuelvo a estar solo en el apocalipsis zombie ¡Vuelvo a estar solo! Bueno, solo no Hemos encontrado novia Ya tenemos donde meterla en adobo Y también un campamento Que con otros supervivientes Nos han acogido como uno más Y ahora hacemos piña y codo con codo Para luchar contra los zombies Bueno, vamos a leer el resumen del día En contraste, raciones Cero, materiales dos Herramientas cero Ítens creados uno Yo me pregunto Si esto es una traducción Del inglés al español ¿Por qué aquí pone ítens? ¿Por qué? Pon objetos Pon artilugios Pero no pongas ítens Porque es una palabra inglesa Es que es así de claro, amigo traductor Así de claro Y es que yo, de hecho Los españoles es que somos así de tontos O por lo menos los hispanoparlantes Porque el que ha traducido esto Creo que es latinoamericano Pero que los que hablamos en español Somos así de tontos Porque los ingleses En su idioma No meten No meten palabras en español No lo hacen Sin embargo Nosotros estamos continuamente Poniendo palabras inglesas En nuestra boca Como por ejemplo Gameplay Cool Yo que sé Kleenex Un montón de palabras extranjeras Que en el fondo En vez de usar las nuestras Usamos las de otros Pero bueno Así nos va Vale Bueno, pues ya está Usamos raciones seis Materiales diez Y herramientas dos ¿Qué pasa aquí? Una persona fornida Pasa por el campamento Y ofrece mejorar el nivel De uno de los miembros Del campamento Por cinco raciones Raciones disponibles cero Hostia No tengo comida Y esto me vendría De putísima madre Mejorar el nivel Porque esto creo que lo sube Sube el nivel De alguien Bueno Yo le voy a dar Yo le voy a dar A aceptar Oferta Si cuela cuela Y eso que me llevo Y si no Pues por lo menos Lo hemos intentado El no ya lo tengo Dale Pero vamos Que me va a decir que no Por favor Sube de nivel Anachuelas El entrenador Sacude la cabeza No tiene suficiente comida Para pagar por sus servicios Toma sus cosas Y se va Cabrón Amanece Tus sobrevivientes Recuperan el 20% De su vida Si amanece Y ves Que estoy despierte Porque de tu amor Aún no estoy llena Amame otra vez Amame otra vez Con las mismas fuerces De la primera vez Como tenemos novia Ahora estamos empotrándola Ahí con toda la pasión Del primer día Como la primera vez Y la incrustamos Contra el colchón Se queda vamos Clavar la pared La pobre Y dice ¿Lo podemos repetir? Bueno Estoy cantando Porque la lluvia Es muy necesaria Para el campo Aquí en España Estamos continuamente De sequías Y hay que cantar Para que llueva una miaja Bueno Te asustas Te asustas Cuando te levantas Porque lo primero que ves Es la cara de Lidia Ay Que bonito Por Dios Que romántico Si es que soy un galán de noche Si es que soy una chuelat Un jedleman Porque fíjense Que romántico Que le digo Vida mía Si es que lo primero que hago Al levantarme Es ver tu cara Lo primero que hago Al levantarme Es ver tu semblante Que ilumina La habitación Disfruté nuestro tiempo Juntos ayer Debemos volver a hacerlo ¿Se refiere a follar? ¿O se refiere a que Pasamos el día Y a yo a solas? Y hacerlo más veces Guiña un ojo Y se va Sonriendo Mires al techo Considerando Si hiciste lo correcto Pero vamos a ver Nachuelas Follar es siempre Lo correcto Follar es siempre Lo correcto ¿Cuándo está mal Follar? Nunca Nachuelas El campamento No tiene suficiente comida Cada superviviente Usa la ración por día Los supervivientes Hambrientos Pierden vida diario Necesitas cazar O ir al bosque Durante el día Para ver Que consigues Ir al bosque Durante el día Vale Trish se te une En la cantina Se te acerca Y susurra en la oreja Soldado borracho Ve a cazar ciervos Durante el día Con jamal Nachuelas El chérife Encontró a otro Superviviente Es un poco difícil Estaba borracho ¿Todavía está? Será Todavía lo está La verdad es que Como digo La traducción Es que siempre se luce Quizás puedas hablar con él Te acercas al ex soldado Lo más pasivamente posible Esto está bien traducido Pasivamente posible ¿Qué están mirando? Ya estoy sobrio No tienen de qué preocuparse Me siento bien Se ve que está todavía colocado Qué mundo genial ¿No? Está lleno de monstruos Mitad humanos Mitad algo Me sentí mal Cuando disparaba gente En el ejército No me siento mal con esto Toda la diversión sin culpa Genial Se ríe tanto de forma tan brusca Que te sorprendes Te preocupa que su aliento Esté blanqueando tus pestañas Esta frase me ha gustado Me ha hecho gracia Esta frase está chula Podemos ayudarte de alguna forma Para eso está el campamento Buscamos supervivientes Y les ofrecemos un hogar seguro Todos aportan Y nos preocupamos Por el otro Qué bonito Nachuelas Nah No pueden ayudarme Perdí todo lo que tenía Nah tiene sentido Yo también perdí a mi familia A mi hermana hace poco Sentí que debía rendirme Para ayudar a crear este lugar Me dio una razón para vivir Vamos Te mostraré O mejor Te lo mostraré Sabes disparar Así que vamos a cazar algo Sácate ese zumbido Y vamos a despejarte Cazar eh Solí ir a cazar con mujer Créeme tú Ella es mejor cazadora que yo Trisa siente Esta podría ser una oportunidad Para conocer al soldado deprimido Habla con Jamal en la cantina Cuando estés listo No tardes mucho No parece muy estable Bueno Pues entonces Vamos a ver Viajar Quiero ver primero las misiones Si tengo alguna pendiente Tiempo límite Hoy Vende unos pantalones casuales Al contrabandista Al contrabandista En la cantina Bueno pues entonces Oh Alguien me ha subido de nivel Bien Hank Me ha subido de nivel A ver Voy a subirle el cuerpo a cuerpo Para que luche muy bien Me faltan puntos para eliminador Pero bueno Será lo siguiente que le ponga Que esto es muy importante Para las primeras misiones Y para las primeras luchas A ver Tienda Si mantenemos los cambios Y vendemos Equipo Pantalones casuales Dale Bien Nos dan cuatro herramientas Normalmente Es muy importante Hacer las misiones Que te van poniendo A ver Por aquí Aquí Porque te dan herramientas Y las herramientas Son indispensables Para cazar Ya que estamos hablando Por ejemplo De los trabajos Yo aquí veo Veo cosas que están Bastante mal hechas Hombre quizás están Establecidas así Para darle al juego Que sea de supervivencia De gestionar recursos Y que sea la cosa complicada De gestionarlos Pero por ejemplo ¿Por qué para hacer Ropa? ¿Por qué para hacer un arma? ¿Por qué para hacer guardia? ¿Por qué para hacer un botiquín? ¿O para ser herrero? ¿Por qué para todo Me hace falta comida? ¿Por qué? Incluso para hacer guardia Si ya los supervivientes Están comiendo cada día ¿Por qué tienen que comer de nuevo? Haciendo un trabajo Y luego para cazar Casuales ¡Ay gorrión! Me estás vendiendo Lo que yo te he dado ¿Eh? Bribón A ver Vamos a intentar vender Alguna cosita Esto por ejemplo No me vale para nada Por ejemplo Esto vamos a vender Unas cuantas Que me dan unos cuantos materiales Por ello También de esto Vale Lo he vendido No, no se ha vendido Vender Vale Ahora Vamos a comprar La jeringa curativa Que me da Cuatro Por cuatro turnos en combate Diez de salud Ah, que tenemos ya esto lleno Bueno Pues entonces Mira, vamos a vender La jeringa de reflejos Que esto me interesa menos Y compramos esto Muy bien Vale Ahora Oh, me sube más gente de nivel Perfecto Vamos a ver Este ya tiene Ah, mira Ya tiene eliminador Y romper defensa Vamos a ponerle Explotar vulnerabilidad Que son dos golpes Al enemigo Luego van a ver Lo útil que es Avanzar tanto Y tan deprisa Estas cositas Para los primeros combates Que es importantísimo Avanzar Sin que apenas te toquen A ver esta Esta creo que Como la voy a dejar más En el campamento Para que me consiga comida Y para que me También para que me Guarde el local Para ponerla de guardia Fíjense que con astucia Pone esto Y en supervivencia Avanzada Pone todo esto Bien Equipo Manteremos los cambios Vale Yo creo que ya voy a empezar A hacer los trabajos Hay que decir Que desde el día 5 Aquí por ejemplo Te pone Que la amenaza punk Es del 0% Y a mayor avanza La amenaza Te pueden atacar El lugar El campamento Y entonces Si te atacan Aparte de Intentar acabar Con tu gente Te roban Y te quitan herramientas Materiales Y comida Pero aunque aquí pongas El 0% El juego te está mintiendo A partir del día 5 Te pueden atacar Y tienes que dejar A gente en guardia A ver Habilidades de trabajo Vale Pues Aún así me voy a arriesgar Dejaré a alguien En guardia Evidentemente Vamos a ver Que dejaremos a Liz Ah el trabajo No puede ser Ah bueno Vale Nos falta comida Lo que decía Para todo hace falta Comida y herramientas Lo cual lo veo Un error Pero bueno Vale Pues no podemos dejar A nadie en guardia Vale Bueno vamos a cazar Lidia Ponte a cazar Que para eso te he subido Supervivencia Jamal se viene conmigo Para hacer la misión Bueno ya está conmigo A ver por cierto Cantina Hablar Cazar Vamos al bosque a cazar Más raciones Ayudan a todos De todos modos Algo de aire fresco Puede ser lo que necesitas Bah No quiero enfrentarme Al mundo sin mi alcohol 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 Hemos venido A emborracharnos El resultado Nos da igual Deberías No quiero que me confundas Con un ciervo Claro Si está el tío tajao En vez de pegarle un tiro A un ciervo Nos lo pega a nosotros Esposa ¿Dónde está tu mujer ahora? Ni idea hombre Daría todo por tenerla aquí Y enfrentar esto juntos Será y enfrentarnos Y enfrentarnos a esto juntos Nos separamos Cuando sucedió todo esto Estaba tomando con mis amigos Será Estaba bebiendo con mis amigos Luché para llegar a casa Pero ella no estaba Ni rastro No nada No sé dónde está O si vive Joder Qué melodramático Entonces puede estar ahí fuera Debes mantenerte sobrio Si quieres que ella Te encuentre Vale fin Hasta luego Vale ya se viene con nosotros ¿Quién más nos va a acompañar? Pues creo que Hank A ver habilidades de combate Vale Este le vamos a poner Eliminador Y también Quizá O subirle astucia O supervivencia O no le subo nada Por ahora Bueno No le voy a subir nada Por ahora Vente conmigo Vente conmigo Vamos a ver Si podemos hacer algún tipo Bueno no podemos hacer Ningún trabajo Nos falta comida Solamente podemos mandar A la gente a cazar Vale Esta también se va a ir a cazar A ver qué comida Nos puede encontrar Y el resto Bueno aquí No Tampoco Es que nos falta comida Es que no se puede hacer Bueno pues ya está Vamos a ver Estamos tres Si Pues vámonos a viajar Y a ver qué más tenemos pendiente Crear un palo La misión secreta Pero esto creo que por ahora No lo vamos a hacer Porque nos pide que hay que tener Bastante experiencia Bastante nivel Para alcanzar el nivel del bosque Que es el área 20 Vale vamos aquí al bosque Durante el día A cazar ciervos con jamal Viajar Llevar a jamal a cazar puede ayudarlo a olvidarse de las cosas y darle esperanza Por como está Parece que necesita distraerse Ah aire fresco Ya me siento mejor Oigan muertos vivos Serán muertos vivientes ¿No? Vengan aquí ¿Podrías dejar de gritar así? No tenemos que avisarles a todos los zombies de que estamos aquí Cuanta razón Lo que digas hombre Estamos en los Estados Unidos de América hermano Tenemos armas Tenemos balas Que vengan Este jamal está loco Está loco Atacar Bueno vamos allá Vale Ataque Ataque Bloqueado Y ataque Tu madre Ahora hemos ahorrado puntos de acción para utilizar las habilidades especiales Vamos a darle dos golpes a este tío Uno y dos Otro golpe para este Y otro golpe para este Y fíjense que hemos avanzado Y solo nos han golpeado una vez Esto es lo que hay que intentar hacer Avanzar Siempre que nos golpeen Una o ninguna Para que así nos quiten muy poquita salud Podamos avanzar muchas áreas Y a más combates Pues más podemos subir de nivel Descubres unos machos cabríos Consideras cazarlos Para conseguir alimento Cazar ¡Qué buena caza! Jijiji Con papá Está bien Cayeron los primeros Unos pocos más Y el campamento estará bien por un tiempo Eso salió muy bien Honestamente Honradamente No pensé que pudiera disparar derecho Alégrate Jamal Te trajimos de vuelta Vale Atacar ¡Ain! Bien Bien Hace esa folleta Que no hace daño Romper de fe No Atacar Y este rifle de asalto ¡Fuego! ¡Oh! 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 Bueno La verdad es que le quedaba poca vida Tendría que haberle dado un simple ataque Bueno Ahora vamos a ver Eliminador Nos ha costado Bueno Pues lo intentamos por segunda vez Me cago en todo ¡Joder! ¡Fuego! ¡A la cuesta! ¡Hijo mío! Vale Sigamos Hola Una de dos El grupo se cursa con un sobreviviente Luchando contra zombies No hay tiempo de volver atrás Ya saben que estás aquí Vale A por la enfermera Que va a ser la primera en caer Que puede curar a la gente Bien Bien Buena Ahora Explotar vulnerabilidad Toma Toma La cagada de la paloma Eliminador Me cago en todo Bueno Ya de todas maneras Ya cae Se acabó Se acuesta Hola Dos de dos Prisionero infectado Bien Vamos a ver Romper No Atacar No, 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 no Le he dado que Creo que sin querer a romper defensa Pero bueno Ya da igual ¡Fuego! Se acuesta Vale Y ahora Romper defensa Y ahora eliminador Es más fácil Que le dé Que se acueste No se acuesta ¡Fuego! Tu madre Ala Acuéstate ya Hombre Acuéstate ya El hombre de traje Apenas sobrevivió Agradecido Te da algo de materiales Y se va Mejoras de armadura Bien A ver Vamos a atacar A este Bloqueado Romper defensa Joder Bueno A ver Explotar Vulnerabilidad Toma Toma La caga De la paloma Romper defensa Bloqueado Joder A veces es que no tenemos suerte Bien Bien Haces a gilipollez Ya estás muerto Ya estás muerto Acuéstate Descubres unos machos cabríos Consideras cazarlos Para conseguir alimento Cazar Que buena caza Jeje Con papá Ya vamos teniendo comida Esto va mejorando Enfurecer A por este Romper defensa Cuidado Cuidado con la piscina Dibilis Si con tu último ataque Muere No te afecta Pero como no lo mates Con tu golpe Esto te daña Y encima te envenena Con lo cual Vamos a pasar de él Por ahora Explotar Vulnerabilidad O si no Un simple ataque Romper defensa Para este Y este Fuego Y que se acueste Vale Ahora Como le hemos bajado Un montón La defensa Jeje Tiene un 8% De defensa Explotar Vulnerabilidad Toma Toma La cagada De la paloma Y acuéstate Bien Nuevo nivel Tiene rifle de asalto Vamos a subirle un punto Y vamos a darle también Que cace Como tiene ya 3 de nivel Uno más Saquear El grupo descubre Una casa abandonada Un lugar ideal Para encontrar materiales Sin embargo Ten cuidado Abrir cerraduras 45% Inténtalo Me cago en todo Saqueadores te sorprenden Por detrás Emboscada Esto es lo mismo Que la piscina de Bilis Como ataques aquí Te hace pupa Vamos a ver Ataque Romper defensa Y fuego A la vez Y te acuestas ya Devolver fuego Esto creo que si le disparas Te Te devuelve Te dispara a ti Explotar Vulnerabilidad Joder Es que No tengo arma Bueno Vamos a equiparnos Con esto Arma de rifle Y volver Hemos gastado el turno Este que dispare A esta chica Fuego Claro Me devuelve el disparo Pero es que no tengo otra Fuego Ineficaz Joder Y ahora ya si Con un golpe Moriría Pero con el otro Le dan dos golpes Con el primero Creo que no la mato Con lo cual Creo que me haría Esto pupa Fuego Bueno Acuéstate ya Que me tienes Hasta los coquitos Acuéstate Torta Vale Ayuda médica Cómete la torta Uh Tres Hemos encontrado Tres Que bien Y la hamburguesa Sigamos Aunque ya creo que Nos vamos a ir retirando Yo creo que si Romper defensa Y ataque Bueno Ahora Explotar No No es lo que digo Lo que tengo que hacer Es cargarme a este Ya Que se acueste Con este Romper defensa A fin de cuentas Me da igual Gastar el punto de acción Porque lo que le Quedaría Hank Es eliminador Y este es inmune Eliminador Y este pues que ataque Y al siguiente turno Pues muere Ya no podrá atacar Por segunda vez Bajándole la defensa Bajándole la defensa Hacemos Que Cuando le demos Los dos golpes Se los chupe Y no los pueda bloquear O le cueste mucho Bloquearlos Toma Toma La cagada de la paloma Ala Acuéstate Jejeje El grupo encuentra En la entrada Una choza Un lugar ideal Para usar como mirador Adentro Y munición En buen estado Hostia De pistola Que de puta madre Y metal Que no es como la de cobre Que es la normalucha Mordida vampírica La mordida vampírica Que lo haga como primer Como primera acción Es un poco estúpido Porque Supuestamente Me quita vida a mi Y se lo da a el Pero es que ahora mismo El está lleno de vida No le hace falta hacer eso Rompe defensa Y con suerte Ya se acuesta Joder Joder Bueno Explotar vulnerabilidad Toma Toma La cagada de la paloma Jejeje Vale Este A este Se acuesta Y se acuesta Materiales Que nos vienen Como polla al culo Descubres unos machos cabríos Consideras cazarlos Para conseguir alimento Vamos a cazarlos Que buena caza Y más comida La caza fue exitosa Conseguimos muchas raciones Jejeje Buen trabajo Es un gran botín ¿Pudiste hablar con jamal Nachuelas? Familia ¿Podemos hablar? ¿Qué está pasando con tu familia? Vea donde va esto De hombre a hombre Tuve uno de estos Con mi hijo Cuando consiguió a su primera novia Tuve uno de estos ¿Uno de estos qué? Cazar ¿Cazar te ayuda en algo? Si No estoy en tan mal estado ¿De eso querías hablar? Hijo ¿Tienes un hijo? Tenía Él y su novia fueron capturados Por estas cosas Él quería calmarla Y no los vio venir Y no No necesito una charla así Ya tuve muchas Yo también perdí a mi familia Como todos aquí Es algo con lo que hay que aprender a vivir Seguro Unas gotas de whisky no lastiman Será No hacen daño a nadie Pero bueno Bueno Hay suficiente carne por un rato La esposa deja mal ¿Qué hay de tu esposa? ¿Podría haber sobrevivido? ¿Podría haber sobrevivido? Si lo hizo esta en la ciudad Nadie está entrando ahí Sin embargo Los malditos Pung levantaron barricadas ahí No pierdas las esperanzas Jamal El cheliz está intentando entrar Y cuando llegue el momento Te ayudaré a buscarla Esperemos que sea así hombre Bueno Terminar conversación Bueno Parece que terminamos aquí Podemos intentar hacer más cosas O volver al campamento Cuando quieras Bueno Yo pienso que un par de áreas más Por lo menos Creo que un par Por lo menos Vamos a ver Romper defensa para el lobo Y la enfermera Rifle de asalto ¡Fuego! Joder Bueno Ahora explotar vulnerabilidad Toma Toma La cagada de la paloma Y ya se acuesta Como digo Intentar avanzar Tocándonos El mínimo ellos Frenas un momento Un camino angosto Se ramifica Al final Descubres una cueva oscura Investigar Bueno La cueva está casi vacía Pero encuentras pequeños animales Que construyeron su guarida aquí Los atrapas Y los usas Como suministros ¡Uuuh! ¡Cuánta comida! ¡Qué de puta madre! ¿Ves? A veces explorar Conlleva Muchos beneficios Vale Vamos a por el peatón mordido Romper defensa con este Porque será el siguiente en caer Nos van a golpear una vez nada más Y ya van a morir Empurecer Bien Hace esa folleta Que no hace daño Toma Toma La caga de la paloma Toma Crítico Que se caga la perra Mata a este Y matamos a este Y como ven apenas nos han tocado Esto es lo que hay que hacer Intentar hacerlo en todos los combates ¡Oro! Encuentras una caja Un olor atroz Parece venir desde adentro Intentar abrir Ignorar Esto tiene porcentajes Y como falle me voy a joder Vamos a ignorarlo Y ya está Una más Creo que una más O dos Crítico Me cago en todo Bueno Vamos a ver Bájale la defensa Vale Y ahora Eliminador Toma Toma La caga de la paloma Y ya se acuestan Otro nivel Muy bien Cuerpo a cuerpo Para que pegue buenas toñas Y estos tres puntitos Me los guardaré Por si quiero O ascender aquí O ascender aquí Y que vaya teniendo también Este tío Eliminador Saquear El grupo encuentra Un lago entre los árboles Hay algunos botes en el agua Que podrían servir Si alguien sabe Cómo manejarse Tirarte y investigar Bueno Nachuelas Que tiene más supervivencia Nachuelas Se tira al agua Y nada Nachuelas Se enganchó con los restos Consigue salvarlo Pero no sin prevenir una herida Bueno sí Pero ¿Y qué ha obtenido? Nada Bueno y este es el último El último ya Porque Nachuelas Fíjense Cómo está de vida Vamos a ver Ataque Romper defensa Para este Tu madre Pero este ya es vuestro Último ataque Porque ahora llego yo Con mi Toma Toma La caga de la paloma Un golpe por aquí Y otro Por allá Y se acuesta Encuentras una caja Está sin llave Ignorar Decides dejar la caja El camino te lleva Lo más profundo del bosque Los muertos vivos Los muertos vivientes Aquí parecen más feroces Que la mayoría Volver Volver Con la frente Marchita Las nieves del tiempo Platearon mi sien Sentir Que es un soplo la vida Que veinte años No es nada Que sentir la mirada Te coge la sombra Te busca Y te nombra Bueno Hemos encontrado Trece raciones Hemos creado doce Con la caza Y hemos usado cinco Con lo cual Ya tenemos comidita Para hacer Más cositas Saqueadores Entraron al campamento Se llevaron Diecisiete materiales Cinco Y tres herramientas Joder Tres Tres herramientas Tío Pero si es que No podía dejar a nadie En guardia No tenía comida Trish se puso cómoda En el borde de la cama Te sonríe Bien hecho Nachuelas No pensé que nada Pudiera sacar A Jamal de su estado Parece que es un caballero Y es muy útil En el campamento Bueno Pues ahora Ya sí que sí Vamos a dejar a gente En guardia Que será esta chica Lidia Ahora ya tenemos comida Para que alguien se quede aquí Pondremos a dos vigilantes Alguien creo que tenía más Alguien más tenía nivel dos No hay nadie más con Con esto Más que con un nivel uno Bueno pues entonces Tío Bueno Jamal va a cazar Trabajos Tengo que dejar Alguien más En guardia Lid Y ya está Bueno Aunque ahora que lo pienso Bueno Aquí pone 0% Yo pienso que Con el nivel este Que tiene Lidia No nos pueden robar Así que Quizá Llame a esta chica Aliz Tienda Los nuevos bienes Creo que no puedo activarlos Vale Me faltan dos días Pues nada Aquí no tenemos casi nada Para comprar Ayuda médica Volver Trabajos Vamos a buscar Anachuelas Que era el más débil O me puedo quedar aquí Descansando También En cuyo caso Pues quédate de guardia Vamos a descansar Para ello Yo tengo también Que hacer un trabajo Herrero O cazador Mmm ¿Qué hago? Si hago herrero ¿Qué es lo que hago? Munición De escopeta Y de pistola O de rifle Bueno Hemos gastado bastante Munición de rifle Con jamal Así que vamos a recuperarla Descansamos un poquito Resumen del día En contraste Raciones cero Materiales cero Hemos creado Seis raciones con la casa Y hemos usado ocho Vale Viajar Amanece Ganamos un poquito de vida El sheriff Tiene información Sobre otro grupo Te pide que los encuentres En la autopista Por la noche Hay que llegar Al área cuatro Puedes encontrar Nuevos sobrevivientes En la autopista Por la noche Si decides explorar En otro lado primero Puede que los sobrevivientes No estén vivos Cuando llegues Vale Pues hay que ir ahí Sí o sí Tiempo límite Hoy Bueno Yo quería ir a cazar Pero ya no puedo Ya me aguanto Vamos a ver Guardia Este debe de ir a cazar Para no quedarnos sin comida Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver Equipo Ah bueno A todo esto Ay madre mía Que no tengo Ne equipado Vamos a ver Esto que me da Algo de defensa Esto también Coge la chancleta Aunque yo la habría traducido Como sandalias Pero bueno Chancletas Es una palabra correcta Ponte la camiseta de abajo Y ya está ¿no? Pone esta munición Que creo que es bastante mejor Bueno Viajar Autopista por la noche La autopista puede ser un lugar horrible por la noche Especialmente con los gritos de los zombies Por suerte tu destino no es muy lejano Alguien ha subido de nivel No sé quién ha sido Creo que ha sido la chica Bueno Esta creo que va a ser otra Que me va a guardar el lugar Así que Astucia Mucho nivel Y también por si me tiene que cazar O quizá en habilidades de combate Bueno Dejamos eso para que consiga eliminador en un futuro Y este Vale Luchar Atacar Bueno vamos a ver Romper defensa para el trajeado Que es el más cabroncete Pistola ¡Fuego! ¡Oh oh! 70 Y ya Que se acuete Vale Yo romper defensa Eliminador con Este por ejemplo Y eliminador con la enfermera Joder No le he hecho nada Uno por aquí Y otro por aquí Ves a un grupo de sobrevivientes a la distancia Parecen desconfiados Considera Si debes acercarte Puedo evadirlos Pero si escuchas Escuchas un sonido a tu costado Pst Estábamos viendo ese grupo Y queríamos quedarnos con sus cosas Pero por qué ensuciar nuestras manos Si ustedes lo harán Roba al grupo Mata a uno para asustar al resto Deja que corran y dejen sus cosas Pero asegúrate de solo matar a uno No Mmm Me dan un rifle automático No, 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 no Yo no mato a nadie, tío Ja Tienes miedo, ¿no? Vete y no vuelvas O te arrepentirás Vete y te acuestas, tío Vete y te acuestas Vamos a ver Vamos a quitarnos enemigos de en medio Para que no nos ataquen Romper defensa con este Romper defensa porque ahora voy a hacerle Explotar vulnerabilidad Toma, toma la caga de la paloma Y ya con esto te acuestas Y no atacas más Y este pues romper defensa Alguien en el siguiente turno muera Muy bien Cuando llegas al lugar del encuentro No hay nadie Pero ves una luz de donde está lleno de zombies Hay una horda alrededor de un auto Los zombies golpean el vehículo Y amenazan con desestabilizar el auto Deben ser los sobrevivientes que viniste a buscar Los zombies bloquearon el camino Hay que pasar a través Hay al menos media docena de zombies Esto se ensuciará Espero que alcancen las balas Bueno Me la refanfimpla Hola, una de dos Vamos a ver A por esta Esta que cura el personal Se acuesta Y romper defensa con este Para atacarle en el siguiente turno Siempre muy importante Cuando se va a hacer eliminador O explotar vulnerabilidad Es muy importante Bajar la defensa antes Para que sea más efectivo Toma, toma la caga de la paloma Pistola Fuego Acuéstate 99 Yol Romper defensa Bloqueado Y acuéstate Ola 2 de 2 Joder, como odio al trajeado Bueno, vamos a ver La enfermera Y este que le baje la defensa A este tío A ver dónde Aquí Romper defensa al trajeado Bloqueado Cuando se bloquea No surta efecto Si yo le he dado a romper defensa Y me pone bloqueado No he hecho nada Bueno Vamos a ver Explotar vulnerabilidad Con la animadora zombie Toma Toma la caga de la paloma Romper defensa Con el trajeado Y matando a la enfermera Para que no cura a nadie Y ya es vuestro fin Amigos Explotar vulnerabilidad Toma, toma La caga de la paloma Romper defensa Por aquí Y mata al trajeado Tu madre Ya se acuesta Y ala Oh, bien Dos herramientas Menos mal Tío, menos mal Hemos recuperado Las que nos han robado Los punk Mientras los zombies mueren Se abren las puertas Del auto Hola Gracias por salvarnos No pensamos Que viviríamos Te abraza Dramáticamente Y besa tu mejilla Gracias de parte Del resto de nosotros Amigo Todavía tengo un kit médico En la mochila Puedes tenerlo Vamos ¿Dónde queda su campamento? Un kit médico El sheriff vendrá a buscarte ¿Dónde están los demás? Me dijeron que eran varios Ellos Como te lo digo Mataste a lo que quedaba de ellos Hemos matado a los amigos de Larissa Eran zombies Esos eran tus amigos Lo lamento mucho Entiendo Todos hemos experimentado Cosas terribles Estos días Pero vives Y eso es lo que cuentan La nueva chica Te abraza otra vez No es muy cariñosa esta chica Durante un momento Te sientes un verdadero héroe Te das una manta Y aseguras el área Para comprobar Que el grupo está salvo Hasta que llegue el sheriff Muy bien Muy bien Como he dicho antes El que ha hecho esta traducción Es que se ha cubierto de gloria La traducción Al español Quiero decir Porque Entre que traduce las cosas Como le da la gana Y se deja cosas sin traducir Vamos Níquel Ha dejado la traducción Níquel A ver este Que podríamos hacer Vamos a ponerle quizá Si vamos a empezar A subirle estas cositas Para llegar también A explotar vulnerabilidad Y que pueda dar dos golpes Y también No se si gastar algún puntito Con astucia O con supervivencia Creo que este Me va a interesar Que sea guardia Por lo menos Vamos a ponerle Un puntito de astucia Que guardar cuatro puntitos Para llegar aquí Y tener cuatro Más Lo que me den de nivel Para ponerle Explotar vulnerabilidad Luchar Creo que vamos a Retrocedernos O hacemos algún área más Bueno Vamos a hacer algún área más Porque yo de salud No estoy mal del todo No estoy bien Pero tampoco estoy Que me muero Vamos a ver Ataque Que ha todo mordido Con esto se acuesta Y romper defensa Para que en el siguiente turno Sufra mucho Y ya creo que de hecho Se va a morir Porque Toma Toma La cagada de la paloma Y ya Adiós Gas Gasolina Esto para que servirá Descubres una camioneta De reparto abandonada Tiene unas cajas dentro En las que puedes encontrar Materiales O incluso herramientas Saqueo Bien Materiales Atacar Vale Primero como siempre A por la enfermera Que es la que cura a la gente Se acuesta Y Pistola No Romper defensa con esto Joder Explotar vulnerabilidad Toma 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 La cagada de la paloma Eliminador O ataco A por este Que tiene menos defensa Se acuesta Bien Y este Que tiene muy poquita vida Muere Vale Y así Si no nos tocan Podemos seguir Haciendo más niveles Hostia Estos son oleadas Esta ya Son tres Pero nosotros somos cuatro El grupo se cruza Con un superviviente Luchando contra zombies No hay tiempo De volver atrás Ya saben Que estás aquí Vamos a ver Peatón mordido Romper Bueno Si A por este Que se muere Que no ataque Y romper defensa Para este mismo Que va a ser el siguiente En caer Tu madre Bien Toma Toma La cagada de la paloma Romper defensa Para este Y yo me cargo A este De aquí Y ya se acabó Amigo Es tu último turno Acuéstate Hola Dos de dos Bueno Pues A por este Tu romper defensa Con este Y tu Cárgate al peatón Para que por lo menos Nos golpeen dos En vez de tres Joder Diez de crítico Bueno amigos Ya se acabó la cosa Porque ahora yo Toma Toma La cagada de la paloma Se acuesta Y ya Muere Fuego Disparale coño Disparale Y que se acueste ya El hombre El hombre del traje Apenas sobrevivió Agradecido De dar algo de materiales Y se va Y nos da cartuchos De escopeta Bien Bueno cuando la encontremos Nos van a venir muy bien Esas balas Venga uno más Uno más por lo menos A más áreas Más experiencia Podemos ganar Y más niveles Puedo subir a los personajes Peatón mordido Romper defensa Para este Y que se acueste Escupitajo Me cago en todo Vamos a ver Toma Toma La cagada de la paloma Romper defensa Con este Que será el siguiente En caer Y ataque Bueno mijo Muere Acuéstate Descubres una ambulancia Abres la puerta Y la revisas Buscando vendas Medkits Y otros suministros Yo digo Amigo traductor ¿Por qué pones Medkits? Pon Botiquín ¿Por qué pones Medkits? Intentar abrir Bueno yo de vida No estoy mal Si la cosa sale mal Ya nos vamos a retirar Astucia 50% Ay no tenía uno con 55 Bueno Han intenta abrir Bien 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 Venga uno más Que tenemos 110 de vida Si es que somos unos agoniosos Tío Ha muerto con el primer golpe Romper defensa Fuego Y ya Toma Toma la cagada de la paloma Venga más El grupo encuentra una parada de descanso Eliges un camino a través del edificio Intentando no atraer la atención Con suerte encontrarás algo comestible Saqueo Bueno Coca-Cola Aquí pone soda Pero bueno Esto se podría traducir como Refresco Aunque bueno Lo mismo en inglés ponía soda Quiero decir Si pones soda Pues bueno Tampoco pasa nada por ponerlo Vale Pues quitamos algo de aquí Nos comemos la torta Y cogemos el La soda Más Más Somos unos agoniosos Romper defensa para este Es el más chungui No sé si están viendo la estrategia que estoy siguiendo Que la hago para que me intenten tocar lo menos posible Y a menos me toquen Más áreas puedo avanzar Y a más áreas puedo avanzar Pues más combates Y más experiencia Y más sumo de nivel Vamos a ver Este Toma Toma la caga de la paloma Se acuesta Fuego Mierda Le ha hecho mucha pupa Pero no lo ha matado del todo La ha dejado con dos de vida Anda Acuéstate Gañan Hamburguesa Bueno Pues nos tomamos la soda Y cogemos la hamburguesa Sigamos ¿Cuándo acabaremos los niveles? Acuéstate Y romper defensa Toma Toma la caga de la paloma Y esos dos golpes es que debilitan mucho el enemigo ¡Fuego! Metal Encuentras una caja La tapa parece estar conectada a algo adentro por un cable Vamos a intentar abrirla Que siempre he pasado de las cajas Y a ver si por lo menos podemos abrir alguna Lee se acerca a la caja para inspeccionarla Cuando abres la caja algo suena Y sientes un dolor intenso con la activación de la tapa Eso le quita salud Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Y a este va a ser el último creo yo Va a ser el último ya Romper defensa para el trajeado Ya que se acueste Por favor acuéstate Romper defensa para este ¡Fuego! Y ya se muere Llegaste a las áreas distantes de la autopista Escuchaste que los muertos aquí son más fuertes Debe ser más cuidadoso Oficial de policía infectado nivel 5 Volver Aquí hay gente muy chunga Y de salud estamos ahí Más allá que para acá Experto superviviente Bueno pues aquí vamos a dejar el episodio Ya saben que si con este vídeo se han reído Han aprendido algo Han pasado el rato Pues le pueden dar al vídeo Me gusta También si creen que quieren apoyar este canal Para que sigan haciendo vídeos de esta caraña Pues se pueden suscribir Que es gratis Y así de paso me ayuda un poquito Como digo siempre Muchas gracias por ver Y hasta luego Lucas No puedo No puedo No puedo Vamos a ver por curiosidad Créditos Traducción polaca Traducción del ruso Traducción francesa Ah mijo Rodrigo Gómez Poviña Felicidades por la traducción Crack Traducción francesa